El Estado Plurinacional de Bolivia, hoy, 24 de abril de 2013, demanda ante Chile, ante la Corte Internacional de Justicia, asumiendo el mandato histórico del pueblo boliviano recogido y anunciado por el presidente Evo Morales. Aunque se venía anunciando desde hace varios meses, finalmente este martes ingresó al Tribunal de Justicia de La Haya la demanda que interpone el gobierno boliviano para buscar que esta instancia internacional interceda para que Bolivia tenga acceso soberano al mar. Obligue al Estado de Chile a dialogar para que en ese diálogo se acuerde una salida soberana al mar. Esa petición formulada la Corte tendrá que ser conocida por esta. Primero probablemente analizar si es pertinente en el marco de las normas que rigen a esta organización internacional. Si la demanda boliviana es acogida por el organismo internacional, estudiará el nivelo y según la pertinencia deberá notificar a Chile para que este Estado entregue sus argumentos, que tienen como fundamentación la vigencia del Tratado de 1904. El Estado de Chile, el gobierno de Chile, la región de Tarbacá tiene que tener la calma, la tranquilidad de que son procesos largos que se ven hace muchos años y Chile siempre ha sabido responder ante eso. En lo local se teme que este tipo de situaciones altere el día a día de las relaciones comerciales desde y hacia Iquique. Creo que sí, ya que si hay una demanda puesta por una de las partes ya, el escenario que hay no es un escenario de una sana convivencia, sino que hay una demanda de por medio, entonces hay cierta tiranteza, ciertas precauciones, hay otra situación diferente. Hay antecedentes históricos que Chile ha mantenido una actitud de diálogo permanente con Bolivia, lo que puede ser también un argumento contundente para enfrentar una demanda en la que Bolivia señala que se mantendrán los flujos comerciales regionales. No se trata de un acto inamistoso y que por el contrario espera que mientras dura el proceso de la Haya, las relaciones con Chile y los intercambios con Chile se mantengan. Es muy probable y estoy más bien seguro que eso ha de ser así, por cuanto a lo largo de nuestra historia, tanto en los momentos de mejoramiento de las relaciones como en los peores momentos, los intercambios comerciales entre Iquique y las ciudades bolivianas se han mantenido. La región de Tarapacá mantiene una fuerte relación comercial con Bolivia a través de la zona franca, a lo que se debe agregar que también nuestra ciudad es una plataforma para comercializar y comunicarse con el resto del mundo. Cabe destacar que tanto Chile como Bolivia forman parte del Pacto de Bogotá de 1948 que incluye la aceptación de la competencia de la Corte Internacional de la Haya.